Bienvenidos a este recorrido virtual por uno de los tesoros arquitectónicos más emblemáticos del mundo, la Casa de la Ópera de Sydney en Australia. Diseñada por el visionario arquitecto John Utzon, esta maravilla contemporánea ha dejado una huella indeleble en el paisaje cultural y artístico de Australia y más allá. En este vídeo, exploraremos la historia fascinante y la asombrosa arquitectura de este icónico edificio, así como el impacto cultural que ha tenido a lo largo de los años. La Casa de la Ópera de Sydney es un icónico edificio ubicado en el puerto de Sydney, Australia. Diseñada por el arquitecto danés Hermudzon, inaugurada en 1973, se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de Australia a nivel mundial. Su diseño distintivo, compuesto por una serie de conchas interconectadas, es una maravilla arquitectónica que combina formas orgánicas con una estructura moderna y funcional. El edificio alberga múltiples salas de espectáculos, incluyendo el teatro de la ópera, el teatro de conciertos y otros espacios para eventos culturales y artísticos. La Casa de la Ópera de Sydney no solo es un centro de excelencia artística y cultural, sino también un punto de encuentro para la comunidad local y un destino turístico de renombre mundial. Desde su inauguración, ha acogido una amplia variedad de actuaciones, desde ópera y ballet hasta conciertos de música clásica y contemporánea. Además de su importancia como espacio de espectáculos, el edificio ofrece impresionantes vistas panorámicas del puerto de Sydney y del famoso puente de la bahía. La interacción entre la arquitectura de la ópera y el entorno natural es verdaderamente espectacular. En resumen, la Casa de la Ópera de Sydney es una joya arquitectónica y cultural que no solo enriquece la escena artística de Australia, sino que también representa un hito reconocido a nivel global. Su legado perdurará por generaciones, inspirando a artistas y espectadores de todo el mundo. La Casa de la Ópera de Sydney no es solo un teatro de renombre mundial, sino un emblema de la creatividad humana y la innovación arquitectónica. Su diseño vanguardista y su contribución a la escena cultural de Australia la convierten en un lugar verdaderamente especial. Espero que hayan disfrutado de este viaje. No olviden suscribirse para más exploraciones de maravillas arquitectónicas alrededor del mundo. Hasta luego.